Décima cuarta escenificación de la fundación del Josco y del Tauantinsuyo por los hermanos Ayar. Este domingo 18 de junio, desde la ciudadela inca de Maucayacta, Pacarechtambo, revivamos juntos la leyenda de los verdaderos fundadores de la cultura más grande de Sudamérica, con más de 500 actores en escena. Vamos todos a la decimacuarta escenificación de la fundación del Josco y del Tauantinsuyo por los hermanos Ayar. Pacarechtambo 2017, invita Municipalidad Distrital de Pacarechtambo, Wilber Villacorta Villacorta, Alcalde y la Asociación Cultural Coraje Inca. Juntos promoviendo la cultura. Salida de buses de Belén Pampa a partir de las 5 de la mañana. Movilidad garantizada. Maucayacta. Te espera.